Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Distintos sectores representativos del municipio de Salcedo respaldaron a la magistrada Miriam Germán Brito en medio de un acto celebrado con motivo del Día Internacional de la Mujer. Con esta información iniciamos el bloque desde el Cibao. Desde su tierra queremos un aplauso solidario para la magistrada Miriam Germán Brito nacida en esta tierra. ¡Que llegue hasta sus oídos! La alcaldesa del municipio de Salcedo se adelantó a la fecha 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer para tributar un homenaje a la magistrada Miriam Germán Brito y condenar el atropello y las acusaciones formuladas por el Procurador General de la República Yanalán Rodríguez. Y que la prensa pueda tomar que desde Salcedo existe todo un pueblo de hombres y mujeres comprometidos y que jamás vamos a permitir que en la tierra de las hermanas Mirabal se masilla una mujer nacida en esta tierra. Mediante resolución municipal, el Ayuntamiento de Salcedo reconoció a cinco mujeres meritorias y emprendedoras con motivo de celebrarse este viernes el Día Internacional de la Mujer. Las reconocidas son Grina Elisa Ovalles Cruz del sector Raboduro, Rita María Caridad Pantaleón de la Comunidad de Conuco, Nelsi Cabrera Doña Lala, Consuelo Rodríguez Jiménez Mamá Gallina y Martina del Rosario Brito. El director general del Cuerpo Especializado de Seguridad Fronteriza y Terrestres es Coronel José Manuel Durán Infante, por instrucciones del Teniente General Rubén Darío Paulino Sen, ministro de Defensa, hizo entrega a la Dirección General de Aduanas en Dajabón más de 50.000 cajetillas de cigarrillos incautados cuando eran introducidos de contrabando desde el vecino país de Haití. De la cantidad de 50.120 cajetillas de cigarrillos que equivalen a 873.000 unidades que fueron introducidas de contrabando. Y estamos recibiendo a nombre del director general de aduanas, de parte de las autoridades del front de la zona, este cargamento de cigarrillos en las cantidades y condiciones que acaba de anunciar el representante del CESFROM. Este cargamento millonario de cigarrillos fue incautado mediante operativos realizados por el CESFROM en varios puntos de la zona fronteriza en las últimas semanas y fue entregado a aduanas para los fines correspondientes. Los alcaldes de los municipios y distritos municipales de la línea noroeste se reunieron en Sabaneta, Santiago Rodríguez para definir algunas acciones con el Plan Nacional Dominicana Limpia y trataron otros temas de importancia que inciden en el desarrollo de la región. Esperamos entonces que el programa Dominicana Limpia aterrice en ayuntamientos que hoy están confrontando una alta dificultad con los vertederos por la falta de terreno, por el apoyo para su acondicionamiento, etc. En el caso específico del municipio de Saban, estamos construyendo el vertedero más moderno de la República Dominicana. Entonces, ese vertedero tiene la posibilidad de resolver el problema de, excepto restauración por asuntos de distancia, tiene la posibilidad de resolver el problema de Loma de Cabrera, de Santiago de la Cruz, de Partido, del Pino, de Cañongo y de Dajabón. William Rafael Torres, alcalde del municipio de San Ignacio de Sabaneta, Alberto Polanco de Laguna Salada, Miguel Cruz de Dajabón, plantearon la necesidad de que Dominicana Limpia llegue a estos municipios para obtener mayores resultados con el manejo de los desechos sólidos. Así anda el norte de la República Dominicana. Ahora paso contigo al estudio. Buenas noches.